Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Saints Grand Cross Bienvenidos en este caso a un nuevo anuncio de... ¿Qué anuncio de mantenimiento? Soy Bobo a un nuevo vídeo de novedades, el mantenimiento fue ayer Así que sin más gente, vamos a cubrir las novedades que hay esta semana de Seven Deadly Saints Grand Cross Que a pesar de que ya las vimos parcialmente ayer, pues como siempre, no nos dan todos los detalles Y hoy ya tenemos todo lo que podemos hacer dentro del juguito y en este caso son dos eventos Literalmente dos eventos, no hay nada más Así que, lo primero de todo, los Battle Event, no os olvidéis, esta semana tenemos semana de rebaja de estamina También es importante, pero como siempre, Battle Event tenemos dos, es decir, cuatro diamantes Ned Marble en modo generoso, así que insisto, no os olvidéis de hacerlo Porque son de estos que son de cuenta diaria, cinco al día Y como siempre, pues tenemos algunas misiones especiales que tendremos que completar para poder conseguir esos dos diamantitos Así que no os olvidéis, a mí se me suele olvidar Pues yo simplemente os intento recordar que no debería olvidaros Pero bueno, semana de rebaja de estamina No, sensación no, que ya os digo, que he estado farmeando y estaba todo rebajado ¿Por qué? No lo sé, pero estaba Y luego sin más, pues bueno, esperaremos al martes para la siguiente actualización Que es donde vamos a tener muy seguramente esa nueva colaboración con ReZero Esta es mi apuesta, como siempre saldremos de dudas durante la semana Y de hecho, con las Death Notes que tienen pensado traer en esta semana, supuestamente también Así que, insisto, lo iremos viendo Pero bueno, estos dos nuevos Battle Event Estoy intentando alargar el vídeo porque si no, no llegamos a los ocho minutitos Y aquí veremos lo que son los eventos como tal de la actualización En particular, este nuevo evento que es una ruletita Donde vamos a poder conseguir una skin completa de Arturo y una skin completa de Merlin ¿Os hacen falta? A mí la de Arturo sí La de Merlin no Pero vamos, la de Arturo sí, así que contento El resto de recompensas, pues como siempre, hay algunas buenas, hay algunas malas En general, pues bueno, no es que sea nada especial, pero son recursos gratis Y vamos a poder conseguir estas moneditas para participar Simplemente jugando en lo que vendría a ser las Boss Battle, las Death Match, las Night Hood Boss Battle Y también la Reverse Stage, que también es uno de los puntos novedosos de hoy Pero bueno, aparte de esto, también vamos a poder utilizar estas moneditas Para una Exchange Shop donde vamos a poder conseguir una skin completa de Ludociel Que no os voy a mentir, esta no sé dónde se ha puesto, aquí, vale, perfecto Pues bueno, estas monedas también las podremos utilizar para esta Exchange Shop Donde podremos conseguir una skin completa de Ludociel, así que perfecto Lo que son skins de los Arcángeles a mí me faltan, así que bastante agradecido por este sentido Y por otro lado, que esto es algo que me llama muchísimo la atención y que no lo han puesto por aquí No sé cómo, oye, vamos a meter literalmente dos eventos Pero solo os voy a decir que vamos a meter uno En el foro, pues se ve que se han olvidado que han metido también La Reverse Stage, la Stage número 3 O la temporada número 3 de la Reverse Stage Donde tendremos que utilizar a la mayoría de nuestros personajes mandamientos Y también a Gergetto ¿Por qué a Gergetto? Pues bueno, porque habría que meterla Y así, quien la gente que no la tenga, pues no se puede pasar el evento Ya sabréis que este modo de juego funciona de la siguiente manera Tú tienes en cada una de las Stage unas misiones que completar Y conforme vayas completando esas misiones, vas a ir consiguiendo estrellitas Esas estrellitas te sirven para completar esta barra de progreso Y así conseguir las recompensas que tenemos por ahí arriba Que son algunos diamantes y tres tickets SSR de parte 2 Mi intención será pasármelas en el directo que estoy haciendo ahora mismo Y seguramente tengáis un vídeo, pues pasándonoslo Que dure, yo qué sé, 20, 30, 40 minutos No lo sé realmente, no sé cuánto va a durar Sí que es cierto que la mayoría de los personajes los tengo subidos Pero en general, pues a lo mejor se nos complica alguna que otra Stage Pero no lo creo, ya a día de hoy la verdad es que no lo creo Así que esto sería como tal las novedades No hay mucho más, lo que sí que os quiero mencionar es esto de aquí Como sabréis, nuestro amigo y vecino Sitting se ha quejado De cómo están las cosas en Grand Cross Porque por lo visto las últimas 5 semanas de juego han sido injugables Y todo el mundo lo ha aplaudido con las orejas Ya sabéis mi opinión al respecto Creo que la gente es muy hipócrita Al respecto de Sitting no Lo de Sitting ya lo dije ayer por Twitter Me parece que tiene mucha razón al quejarse Pero la gente es muy hipócrita porque bueno Aplaude lo que dicen ciertas personas con las orejas Y luego a otras personas Yo le está echando haters por todos los lados Pero bueno, así es mi vida ¿Qué le voy a hacer? No lo puedo evitar Me dan por detrás por todos los días Así que pues bueno, tendré que asumirlo y ya está Pero bueno, dicen que lo que viene a ser las Death Notes Saldrán este Zars Day, es decir, este jueves Así que las revisaremos Tendremos un vídeo seguramente el jueves sobre las Death Notes Y veremos qué es lo que nos digan Pero, insisto, las quejas iban sobre todo relacionadas Con que no teníamos la Tower of Trials Season 5 Que dijeron, no, es que esto tenía que haber salido Porque no tenía ningún tipo de sentido que no saliese Y tiene razón, no tiene ningún tipo de sentido Pero bueno, yo creo que las quejas en general van O deberían ir con otro tipo de cosas O deberían tenerse en cuenta otro tipo de cosas antes que eso Pero bueno, insisto Esto ya es otra cosa que comentaré en otro vídeo Posiblemente un vídeo para hablar de las Death Notes Y posiblemente otro vídeo para cagarme en la Para decir cosas malas Que ya sabéis que a mí me gusta mucho decir cosas malas Y en general la vida me trata mal Y ahora soy opositor Así que me va a tratar mucho peor Pero bueno, hasta aquí el vídeo de novedades de hoy Sé que habrá durado muy pero que muy poquito De hecho voy a revisarlo A ver cuánto nos ha durado Nos ha durado 6 minutos Pues mirad, voy a aprovechar Para la gente que quiera saber un poquito de mi vida Y os voy a contar lo que he hecho esta mañana Me he levantado a las 9 de la mañana A las 9 no Me he levantado a las 8 y media de la mañana Porque a las 9 de la mañana Tenía que apuntarme a la academia para opositar Para quien no lo sepa Las oposiciones son Ese invento del demonio En el cual tú Bueno, te presentas a un examen O a unas pruebas Para conseguir una plaza fija En lo que vendría a ser Tu país Para una profesión en concreto Policía Bombero Maestro Etcétera Todos los que me conocéis Y los que veis este cuerpo El culio Pensaréis que me habréis apuntado a bombero Pues no Me he apuntado a maestro Ya lo sé No os lo imaginaríais Pero sí No es a bombero Os lo prometo Y básicamente esta mañana me he levantado Y me he ido a apuntar A las 9 tenía la hora de la matrícula Y yo lo que he hecho ha sido Ir a matricularme ¿Qué pasa? Que la web no funcionaba Inesperado Oye ¿Cuánto has pagado de matrícula? ¿Y cuánto cuesta la academia? Para que la web no funcione 400 euros el primer mes Y a partir de ahí 200 pavazos Bueno, 160 Pero yo redondeo para arriba Que siempre duele más 200 pavazos al mes ¿No funciona la web? ¿De un sitio que cuesta 200 pavazos al mes? No No funciona la web Así que He tenido que llamar Y el señor Muy amable Por cierto Que hay que decirlo La gente que me ha atendido Muy pero que muy amable Me ha dicho Oye ¿Qué tal si Pones esta URL Y ya está? Porque también tenía un problema Que yo lo quiero hacer online Y yo le daba a la web Y me decía No, es que lo tienes que hacer presencial Y yo Pero es que He seleccionado online Tú lo tienes que hacer presencial Pues he llamado y he dicho Oye No me deja ponerlo online Y dice Mira Te voy a decir yo la URL Que tienes que utilizar Para hacerlo online Me la ha dicho Me ha apuntado Y ya está Y ahora estoy matriculado Y bien jodido Así que Pues bueno A partir de ahora tendré clases No sé cuándo Pero lo iremos viendo Y ya está No hay mucho más que mencionar Pero bueno Ya hemos casi llegado A los 8 minutos 34 35 36 37 38 39 Y 40 Y con lo que vendría a ser la outro Que dura 20 segundos Ya llegamos a los 8 Así que ya os puedo colar Un pequeño anuncio entre medias Nada más gente Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Si ha sido así Por favor Dar un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido 7 Delisys Grand Cross Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!